Y ahora nos transitamos, nos movemos hacia una propuesta que cumple dos años en la ciudad de Puebla. Mi Barrio Café, que además de una amiga emprendedora que ha ido sorteando este doble trabajo que hacen los artistas, la de gestionar, la de generar recurso y la de exponer su obra. ¿Cómo estás Esmeralda Guillén? Buenas noches. Hola Hugo, hola a toda la gente que nos escucha. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para compartir sobre Mi Barrio Café, lo que estamos realizando también desde la gestión, parte del rumbo del artista independiente desde la autogestión. Pues contamos con este espacio, Mi Barrio Café, es una cafetería que invita a la cultura, a profundizar en la cultura del café, al encuentro, a partir de círculos de lectura, conciertos. Es un espacio pequeño y aunque los espacios independientes no siempre están adaptados, desde el corazón siempre hay un lugar para las propuestas culturales. Y ahora estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Bueno, es como el primer aniversario no nos fue posible en cuanto a los temas de los recursos, digamos, hacer una celebración. En realidad, esta es la segunda celebración que hacemos, pero es nuestro tercer aniversario. Ah, es la segunda celebración, tercer aniversario, tres años, segunda celebración. Bien, ya le voy entendiendo. Hay que contarle a la banda, Esmeralda, un poco de tu trayectoria para entender el contexto de tu proyecto. Tú tienes una carrera como solista, tienes la trayectoria que tuviste con los Patita de Perro, y además ahorita estás en el Palomar, así que cuéntanos un poco. Claro que sí, claro que sí, Hugo. La música como intérprete, como cantante, tengo un trabajo en música del mundo. Eso me llevó a empezar a escribir mis canciones, a grabar mi primer material discográfico como solista. Actualmente, digamos que ya le dimos el visto bueno a la próxima canción que voy a lanzar, que se grabó en Casa Vieja, en un estudio aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, a la par de esto, a la par de todo lo que hago como cantante y como cantautora, me sumo a proyectos en los que coincido desde el discurso social, como lo es el Palomar, o inclusive también desde la profundidad musical, como es Huitziki Pincha el Cielo con Kim Nini, con quien también tenemos ya lista la primera canción para lanzar con este proyecto. Pero bueno, de forma toral, el proyecto de cantautora es lo que mueve mi corazón. Y algo que hemos tenido que desarrollar los artistas independientes es la gestión. Así que, como amante del café y actualmente formando parte de una sociedad que es una familia, digamos, una sociedad familiar en este emprendimiento, pues una mete su cuchara. Hemos tenido en mi barrio café artistas locales, artistas del interior de la República y también varios artistas de Latinoamérica. En su mayoría cantautoras, pero también diferentes propuestas. Este mismo mes tuvimos un taller de Son Jarocho Integral, gracias a la jaranera Narce Rojas, a quien conocí desde Jícuri. Laura Rebolloso, la fundadora de Son de Madera, estuvo con nosotras en la cafetería compartiendo un taller de Son Jarocho Integral. Y el viernes pasado estuvieron Armando Chacha y Gareli Ramírez desde esta parte como Bohemia, acompañándonos en esto que llamamos en mi barrio café, las noches de barrio. Así que, este fin de semana armamos una fiesta, le llamamos festival porque es todo el fin de semana, jueves, viernes y sábado, y armamos nuestro segundo festival de aniversario, Noches de Barrio. Y eso creo que es una forma de agradecer a la gente que nos sigue, que nos acompaña, que conecta también con estas cafeterías que tienen una propuesta cultural. No todos los espacios se prestan, ni todos los públicos, ni todos los clientes. Y tenemos una clientela que sostiene y soporta nuestros eventos. Entonces, en agradecimiento y no dejar pasar algo tan hermoso como un tercer aniversario en un emprendimiento que ha requerido mucho crecimiento. Todos los emprendimientos son complejos, pero bueno, siempre los emprendimientos familiares invitan a crecer de distintas maneras. Pues, Esmeralda, queda decirle a la banda dónde está mi barrio café y qué es lo que vamos a tener el fin de semana. Claro que sí, les invitamos a nuestro festival de aniversario, Noches de Barrio, ubicado en la 7 Poniente 116, entre 16 de septiembre y 3 Sur. Vamos a tener una programación interesante, amplia, en gustos. El día jueves tendremos stand-up comedy con Dani Delito, Sucs y Cintia Sin Chiste. Es una noche con tres comediantes locales imperdibles, de verdad, maravillosa la propuesta. El viernes vamos a tener una experiencia, es una dupla mágica. Es una dupla mágica, es una experiencia gastronómica con el chef Julio Cetina, que si no conocen su proyecto, pueden encontrar información sobre Julio Cetina y su proyecto de los museos de las cocinas de México. Entonces, es un día de trabajo con los alimentos, con una profundidad, yo diría, pues hasta espiritual. Es algo muy mágico estar trabajando con él actualmente. Está en el huerto, perdón, está en el huerto Roma Verde en la Ciudad de México, para quien quiera ir. Así es, estuvo dos años en huerto Roma Verde. Y gracias a que, digamos, esta participación se cerró, regresa a su natal, Puebla, chef Julio Cetina. Y bueno, de esta forma lo abrazamos en mi barrio café, con una noche, con esta dupla de experiencia gastronómica, con cumbia electro psicodélica, con Mexican Red Group. Entonces va a ser una dupla interesante para el baile y para el goce y para la pancita. Esto es el viernes. Y el sábado vamos a tener una noche con mis queridos amigos de Soneros Son. Ellos hacen Son Cubano. Y bueno, estamos viendo dónde vamos a guardar las mesas. Estamos puliendo el piso. Se va a bailar, se va a comer, se va a gozar. La entrada es completamente gratuita. O sea, únicamente es importante realizar reservación. Y pues, les esperamos, les esperamos por ahí. Perfecto. Pues ya está la invitación. Redes sociales, Esmeralda. Claro que sí, en Instagram estamos como Mi Barrio Café Centro. En Facebook como Mi Barrio Café también, así nos pueden encontrar. El teléfono, puedo compartirles el teléfono en caso de que quieran reservar. Puede ser en WhatsApp o por vía llamada 22 16 20 83 91. Y no olviden hacerlo porque como es completamente gratuito, la verdad es que quedan poquitos lugares para estas noches para que disfrutemos juntos esta celebración de aniversario. Pues, muchísimas gracias por la invitación, Esmeralda. Felicitaciones, felicitaciones. Y te esperamos cuando tengas también otras presentaciones, sobre todo la sorpresa del Palomar, ¿no? Por ahí. Por supuesto, claro que sí, Hugo. Muchísimas gracias. Le mando un saludo a toda tu audiencia y saludos a todas las personitas que están por aquí esta noche. Gracias, abrazos y nos quedamos escuchándote. Gracias. Transeúnte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común.